Qué bueno que siguen aquí con nosotros. Estamos en la sección de entrevistando al especialista y al experto. Y hoy nos acompaña un experto, el doctor Harvey Alferes, quien tiene un doctorado en informática por la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Además, es director del Instituto de Ciencia de Datos de la Universidad de Montemorelos y es un especialista en análisis de los datos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes, maestra Yaredes. Un gusto estar aquí en este programa. Nos encanta que nos haya dado ese espacio en su agenda porque queremos saber, y en los dos bloques anteriores, hemos platicado un poco sobre ciencia de datos. Pero queremos que alguien, un experto como usted, nos diga exactamente qué es esto de ciencia de datos. Muy bien. La ciencia de datos es el estudio científico y sistemático de los datos. Es la ciencia acerca de los datos. La idea con la ciencia de datos es combinar diferentes disciplinas, como la estadística, la matemática, la programación de computadoras y otras disciplinas, para poder encontrar, descubrir conocimiento en un mar de datos, en lo que mencionaron anteriormente, la Big Data. Ok. Entonces, quiere decir que una de las competencias que debe tener este científico de datos, si tú que estás ahí, estás pensando qué quiero estudiar, en qué me quiero especializar, esta es una muy buena opción, déjame contarte, porque de hecho hasta le llaman así, no sé si usted ha escuchado ese nuevo término, de la carrera sexy del momento. Y quizás ahorita el doctor nos va a explicar un poquito más este concepto, pero el científico de datos hoy es una persona que requerimos que esté en las organizaciones para que nos ayude, no nada más a entender, sino a ordenar, a modelar estos datos y poder predecir con muchísima certeza o muchísima seguridad los comportamientos o las tendencias que nosotros requerimos. Así que yo quisiera que usted nos pueda dar una breve orientación de cómo esta necesidad o cómo este conjunto de matemáticas, estadística, análisis de la información puede embalarse muy bien y proyectarse como una necesidad tangible en las organizaciones. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de empezar a ver esto como una necesidad? Muy bien. Pensándolo en el macronivel, estamos ahora en la cuarta revolución industrial. En la cuarta revolución industrial, los reyes son los datos y además la inteligencia artificial. Ok. Si bien es cierto que hemos estado trabajando con datos durante muchos años, estos datos se han analizado de forma hacia el pasado. ¿Qué ha pasado en el año anterior, el mes anterior, hace cinco años con reportes? Esa era la idea con Business Intelligence, inteligencia de negocios. Ahora con ciencia de datos y con todas estas disciplinas que están ahí dentro, la ciencia de datos como la matemática, la estadística, la programación, la inteligencia artificial, tratamos de entender lo que ocurrirá en el futuro. Por eso la importancia en los negocios ahora, porque, bueno, lo que pasó, muy interesante, allí quedó en reportes, pero nosotros queremos comprender el futuro, ¿sí? Y también hacer un análisis prescriptivo acerca del futuro. O sea, si yo sé desde ahora qué va a ocurrir el próximo mes, en cinco años, en fin, entonces yo puedo tomar decisiones desde ahora. Esa es la importancia de la ciencia de datos. Sacarle el jugo a los datos, a la Big Data. Y lo interesante aquí, maestra, es que los datos que manejamos actualmente no son fácilmente analizables con técnicas que manejábamos hace algunos años. Por ejemplo, la estadística tradicional. Ahora necesitamos nuevas aproximaciones. De hecho, la mayor cantidad de datos en el mundo es de datos no estructurados. ¿Qué son los datos no estructurados? Que no tenemos ninguna... Están abandonados. Sí, no es como las bases de datos tradicionales en donde tenemos tablas y relaciones entre tablas. No, aquí son, por ejemplo, documentos de texto, videos en YouTube, posts, comentarios. Exactamente. Cosas que están allí en esa esfera de datos. Entonces, la idea es, bueno, ahora tenemos a Big Data de datos mayormente no estructurados o semiestructurados, como los registros de los servidores de los computadores que sirven como servidores. Entonces, ¿cómo podemos entonces sacar conocimiento de toda esa información? Porque podemos visualizar esto como un sándwich. Tenemos abajo lo que son los grandes volúmenes de datos o la Big Data y arriba tenemos la ciencia de datos. O sea, Big Data son grandes volúmenes de datos, no más que eso. Pero necesitamos técnicas para poder obtener ese conocimiento y entonces por eso necesitamos este nivel de arriba, que son la ciencia de datos y que definitivamente no es una moda. Sí, es un trabajo sexy, como usted mencionó. De hecho, hay un artículo en Harvard Business Review de hace algunos años. Es un artículo... De 2015. Exactamente. Muy famoso en esta área y muestra que, pues, estaba surgiendo ya desde esa época este concepto de ciencia de datos. Pero no lo podemos ver como una moda, sino como una realidad. Como una necesidad. Una necesidad que está aquí para quedarse. Y de ahí, pues, también la necesidad de nosotros como universidad poder educar a nuestros estudiantes y hacer proyectos en ciencia de datos para estar en el movimiento de la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, yo me imagino, con todo lo que usted está mencionando ahorita, que si yo, por ejemplo, tengo un negocio, no sé, de hamburguesas o de comida rápida, ¿verdad? Y entonces yo tengo acceso a esta información. Entonces yo ya sé que Harvey Alferez pasa todos los días entre tal y tal hora por esta ruta. Y entonces yo le puedo mandar una sugerencia de menú para que él coma mientras él pasa por el trayecto. Y puedo también conectar con la sucursal que está cerca a ese lugar. Y entonces le voy a decir, en cuanto recibas el like de Harvey, entonces lánzate. Y entonces pasa una motocicleta a tu lado, vas allí en el carro y entonces compras y en el momento. Por supuesto. Estamos en ese nivel. Claro, o sea, la idea no es lanzar campañas de marketing o lanzar ciertos productos para ver quién los toma, sino la idea es conocer a nuestro público. Y no el público en general, así como una masa, sino conocer a la persona. Los que tú dices, estos son mi perfil, ¿verdad? Los que están en este rango de edad, en este rango de ingresos, los que, ¿verdad? Así es, así es. Y esto ha demostrado que puede ayudar a la organización a obtener más ingresos, por supuesto. Claro. Para tener un mayor impacto, por supuesto, porque estás yendo a las necesidades de las personas. Entonces, entiende las necesidades y resuelve las necesidades con lo que tú estás ofreciendo. Y no nada más estamos hablando de organizaciones que comercian servicios o que comercian productos, sino también estamos hablando de organizaciones no lucrativas. En qué áreas de la comunidad se está requiriendo en este momento servicios de educación, en qué áreas se están requiriendo servicios de drenaje, energía eléctrica. O sea, estamos hablando ya de alguna manera de, como con una bola mágica de esos conceptos, me viene a la mente, predecir, pronosticar, inferir con mucha precisión que se va a necesitar en esa nueva comunidad que está surgiendo. Y entonces dice, sabes que en cinco años van a ocupar un hospital, en diez años van a ocupar un geriátrico. Entonces, la comunidad va planeando hacia ese futuro con mucha mayor certeza que lo que hemos venido haciendo. Por supuesto. Y la ventaja de la ciencia de datos es que es de corte transversal. O sea, que podemos utilizarla en diferentes áreas. No la suscribimos únicamente a educación, por ejemplo, o a salud. La podemos utilizar en lo que queramos. Ahorita he escuchado mucho que el área de la salud está como beneficiándose o subiéndose mucho a este tren. Porque justamente el trabajo de cómo transitar por una pandemia como la que estamos viviendo, cómo anticiparse incluso a estos eventos, surge a través de este análisis de datos. Si yo quisiera hoy, porque ahorita estoy segura que muchos de nuestros televidentes están pensando y están imaginándose, yo quiero tener más clientes, yo quiero hacer más cosas, me interesa. ¿Qué tendría yo que hacer hoy en este momento para empezar a transitar por esta ruta de la ciencia de los datos? Ok. Ya para aterrizar esto al caso de la industria, las empresas, lo primero es entender el plan estratégico de mi empresa. Porque cualquier iniciativa de ciencia de datos debemos conectarla a la estrategia. Ok, claro. De otra forma, pues estaríamos haciendo experimentos. Nos desviaremos del propósito. Claro, y esos experimentos pueden parecernos interesantes, pero no le están sirviendo a la empresa. Entonces, entiende el plan estratégico y realiza experimentos en ciencia de datos para poder apoyar este plan estratégico, para poder comprender cosas que apoyen nuestro norte en la empresa. Luego, entonces, tendremos que ver qué datos tenemos o qué datos no tenemos. Entonces, en dado caso que no tengamos los datos, pues tendremos que pensar y cómo lo vamos a obtener. Afortunadamente, hay muchas formas para obtener datos. Una de las formas es mediante estos sitios de encuestas, Google Forms, por ejemplo, Question Pro, que son productos disponibles, gratuitos. Y hoy en día hay más organizaciones que están abriendo, ¿no? Su información dicen, aquí está, si la necesitas, úsala. Esa es otra forma de obtener datos. Eso es lo que se denomina Open Data o datos abiertos. Muchas organizaciones y gobiernos, aquí en México, muchos gobiernos lo están haciendo, gobiernos de ciudades o de estados o aún el país, están abriendo datos, datos relacionados con, por ejemplo, transporte, educación, seguridad, etcétera. Y nosotros podemos acceder a esos datos de forma gratuita para utilizarlos como queramos. Y hay estudios que han demostrado que los gobiernos que ofrecen datos abiertos y estos datos abiertos son utilizados por microempresarios, por ejemplo, han resultado en proyectos exitosos, en desarrollos exitosos, porque ahí se une lo que es el gobierno, lo que está produciendo el gobierno, lo que conoce el gobierno en datos. Y entonces nosotros como ciudadanos podemos utilizar estos datos. Entonces, después de que nosotros tenemos los datos, debemos limpiarlos y organizarlos. Esta es la parte más engorrosa. Más difícil y hay muchas discusiones en el mundo de ciencia de datos, porque muchos dicen, bueno, el científico de datos no debería enfocarse tanto en limpiar los datos, porque eso toma mucho tiempo. No obstante, es necesario, porque más allá de la big data, nosotros necesitamos la good data, los buenos datos. Puedes tener menos cantidad de datos. Pero de alta calidad. Claro, y que sean consistentes, limpios. Y esto ha demostrado también que es mejor que utilizar big data, pero big data con muchos errores. Después de que entonces tengo mis datos limpios, debo elegir qué técnicas voy a utilizar para analizar estos datos. Entonces, la idea aquí que quiero dejarle a la audiencia, no es que tú tienes que ser un matemático y estadístico y programador de computadores para entonces trabajar con datos. ¿Qué es lo que tienes a la mano? ¿Qué es lo que tienes a la mano? Con eso que tienes a la mano, tú utilízalo. Entonces, si tú ya sabes algo de estadística, pues utiliza eso. Y comienza a analizar datos con lo que ya sabes. Luego le vas a juntar allí conocimiento en otras áreas. Podríamos decir que el área más avanzada de análisis de datos en el momento es la inteligencia artificial y una subárea de la inteligencia artificial que se llama aprendizaje automático, en donde las máquinas aprenden de los datos, machine learning. Entonces, una vez ya tú elegiste el mecanismo que vas a utilizar para analizar los datos, así es el análisis, evaluas los resultados para saber si los resultados realmente son óptimos. Son de utilidad. Exactamente. Y también hay mecanismos para saber, por ejemplo, qué tan exactos son nuestros modelos. Ok. Y luego desplegamos, ya que sabemos que está bien el modelo que hemos creado o el estudio que hemos hecho, entonces lo desplegamos. Esto significa que ya se utiliza en la empresa. Recibimos también, por supuesto, retroalimentación de las personas que están utilizando este modelo predictivo para que entonces nosotros podamos ir mejorando el modelo. Hay algo muy importante aquí. No es que nosotros hagamos un modelo y ese modelo sirva cinco años. No, miren lo que pasó ahora con la pandemia. Muchos de los experimentos, resultados que se hicieron con ciencia de datos hace unos años, quedaron obsoletos. Quedaron obsoletos totalmente porque la situación demográfica, las circunstancias cambiaron grandemente. Es así que debemos pensar también en tener la visión de ir refrescando esos modelos que muestran el futuro con respecto a lo que vamos conociendo día a día. No suena complicado, pero sí suena que tenemos que tener este training o este desarrollo para adquirir estas competencias. Y yo quiero aquí hacer una invitación, doctor, si me lo permites, para que las personas que estén pensando, bueno, yo ya estoy seguro que esto es lo que necesito para mejorar la toma de decisiones en mi organización y quiero apoyarme, por ejemplo, con la Universidad de Montemorelos, con el Instituto de Ciencia de Datos. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué les podemos ofrecer? Muy bien. Bueno, en el Instituto de Ciencia de Datos nosotros desarrollamos proyectos en ciencia de datos internos hacia la universidad, especialmente en el área de educación para entender las necesidades de nuestros estudiantes, nuestros docentes. Y también nosotros hacemos proyectos hacia otras instituciones, mayormente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ok. También realizamos investigaciones en el área de ciencia de datos. Hace un rato que mencionaste salud. Bueno, un área de investigación fuerte que tenemos en ciencia de datos es el análisis de datos médicos. Por ejemplo, en la detección de melanoma, glaucoma, vía área difícil, tenemos publicaciones científicas en esas áreas. Y lo otro es, si hay algún joven señorita que está aquí viendo este programa, nosotros tenemos en la Facultad de Ingeniería y Tecnología carreras, por ejemplo, la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, en donde enseñamos materias, materias relacionadas con ciencia de datos, inteligencia artificial, Big Data y todas estas áreas afines. Y próximamente, Dios mediante, vamos a abrir una maestría en ciencia de datos aquí en la Universidad de Montemorelos. ¡Qué buen complemento! Sobre todo para las personas que están dedicadas al área de los negocios. Porque si tú ya ahorita tienes una formación ejecutiva, ya sabes cómo planear, ya sabes cómo organizar, ya sabes cómo incluso identificar el perfil de tu cliente, de tu competencia, y te sumas ahora a una especialización para entender y comprender mejor el manejo de la Big Data o el manejo, incluso hablan todavía de algo superior, ¿no? Leí por ahí en el 2025, solo que no recuerdo ahorita el nombre, cómo le están llamando a eso, que es todavía más grande que Big Data. Pero esta es una buena oportunidad y te estamos esperando, así que conéctate con nosotros, mándanos por ahí tu información, que vamos a estar muy atentos para que tú puedas venir aquí y continuar tu aprendizaje. Doctor, nos quedan unos minutos, pero yo estoy segura que por ahí hay alguien que tiene inquietudes y que todavía le queda alguna pregunta de, bueno, yo no tengo una empresa, mi negocio es un negocio pequeño, es un negocio que yo tengo aquí en casa, ¿cómo puedo aplicar esto de la ciencia de datos? Maravillosa pregunta, mira, la ciencia de datos no se limita únicamente al estudio de grandes volúmenes de datos, sino también se puede analizar lo que se llama small data, pequeños volúmenes de datos. Entonces, tú puedes comenzar con el análisis descriptivo, con estadística descriptiva de los datos, visualizaciones de datos, infografías con herramientas que ya están a la mano. Entonces, aún le digo a mis estudiantes que aún utilizando la vista podemos detectar patrones en los datos, no tenemos que utilizar herramientas sofisticadas y inteligencia artificial en todos los casos, no. Básicamente, como científicos de datos tenemos una caja de herramientas y de allí vamos tomando lo que necesitamos. Entonces, si tú quieres comenzar en ciencia... Diagramas de dispersión. Exactamente, o sea, con lo que tengas a la mano. Y entonces, cada vez que obtienes nuevos resultados, aplícalos, ¿sí? Nuevos descubrimientos, aplícalos a la empresa, compártelos, comunícalos. De hecho, el científico de datos por naturaleza debe ser un comunicador para decir esos hallazgos, no como que me los quedo para mí, no como un cuello de botella, allí... No, no, no. La idea es ir comunicando los resultados para que muchos lo conozcan y entonces se lleve a la acción. De hecho, hay una palabra en inglés que es actionable. La ciencia de datos, por naturaleza, es actionable. Te lleva a la acción. Todo lo que tengas a la mano, aplícalo y eso te lleva a la acción. Excelente, pues estamos muy seguros que este programa les ha dado muchos insights, les ha dado mucha información para que ustedes empiecen a navegar entre los datos que ya tengan. Si todavía no tienen datos, habría que hacer, como nos decía el doctor, una lista de qué información requiero yo saber de mi cliente. Requiero saber qué tipo de producto compra, con qué tipo de efectivo o si paga con tarjeta, con qué medio de pago lo realiza, qué horarios él utiliza para venir a hacer su compra, si participan dos o más personas en este proceso, todos los datos que tú piensas que son necesarios para conocer más información de tu cliente, porque el objetivo, decíamos hace rato, pues es vender más, incrementar las ventas. Entonces, pues hay que saber, ¿necesita más productos? ¿Hay algo más que él necesite en su vida cotidiana que tú le puedes proveer? Porque a lo mejor sí necesita productos, pero tú no los puedes proveer, están en otra línea. Y descubrir cosas que ni nos imaginábamos. Esa es la idea. Con técnicas tradicionales conocemos ciertas cosas, pero ¿y qué más? ¿Y qué más? Y ahí entonces le encontramos la riqueza a los datos. Así, a que cuando llegues a ese momento en donde digas, yo ya me topeo, o sea, yo ya llegué, ya no puedo avanzar más. Entonces, no te preocupes, levanta la mano, aquí estamos para ayudarte en el Instituto de Ciencia de Datos y en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas. Y tenemos una noticia muy bonita y muy especial que estoy segura que te va a encantar. Estamos, doctor, en breves semanas, a punto de cumplir un año. Y queremos celebrarlo con ustedes. Así que desde ya les estamos promocionando que vamos a tener un giveaway, un regalo para ustedes. Vamos a darle tres asesorías, ¿ok? Una asesoría en procesos y calidad, otra asesoría en recursos humanos y una asesoría en imagen corporativa. Así que si tú quieres ganar cualquiera de esas tres o las tres, te invitamos para que estés muy atento a las publicaciones que estaremos haciendo en redes sociales de aquí al 22 de mayo. El 22 de mayo vamos a elegir aquí en vivo a los tres ganadores. Así que si te interesa que recibas asesoría profesional, por favor envíanos ahí tus comentarios y está bien atento para que califiques para participar en este giveaway. Nos ha encantado que haya estado con nosotros esta tarde y nos haya iluminado en el tema de ciencia de datos. Muchísimas gracias. Estamos seguros que aún hay mucho más material, así que estaremos pendientes de que usted pueda darnos una nueva cita para compartir con el público. Por supuesto, muchas gracias. Querida audiencia, los esperamos una semana próxima para que estemos aquí nuevamente compartiendo más información del área de negocios y finanzas y de esta forma enriquezcan su vida. Los esperamos en Aroma a Negocios.